que onda amigos bienvenidos a into the rovers en el vídeo de hoy vamos a ver el review de mr sinister de la web de wendigo pero antes de iniciar te recuerdo suscríbete para que youtube te visite a los siguientes vídeos del canal dale like comparte y escríbeme en los comentarios que otros personajes te gustaría ver en los siguientes vídeos ya sea de fotografías reviews peleas o aventuras en stop motion además sígueme en instagram que es donde subo algunas fotografías y anuncios de las figuras que van llegando a la colección bueno iniciamos nathaniel es ex o como lo conocemos más mr sinister o mr siniestro se le mencionó por primera vez en uncanny x-men volumen 1 número 212 en 1986 y apareció completamente por primera vez en uncanny x-men volumen número 1 número 221 en septiembre del 87 un año después prácticamente nathaniel es un científico nacido en el siglo 19 quien se dedicó al estudio de la genética y se obsesionó con la evolución del ser humano sus estudios y obsesión lo llevaron a asociarse con apocalipsis el cual le ofreció poderes a cambio de su ayuda en la investigación como resultado de la alteración genética por parte de apocalipsis tiene fuerza sobrehumana resistencia a las heridas de hecho tiene cierto poder regenerativo posee increíbles poderes mentales y además de todo es inmortal entonces vamos a ahora sí a revisar por fuera la figura en vemos la figura de mr sinister que está bastante imponente se ve muy cool y lo único que trae es el brazo derecho de wendigo que pues es de la bar de wendigo entonces es todo realmente no hay más por un costado trae una ilustración de mr sinister que está bastante cool y en la parte de atrás la misma ilustración pero pues ya completa en el lado derecho podemos ver una descripción en diferentes idiomas que en español dice nathaniel es ex es un genio científico con intenciones perversas que altera su forma humana para convertirse en el telépata metamorfo conocido como mister sinister entonces está bastante cool y en la parte de abajo vemos las seis figuras que forman la web de wendigo donde sin ser es la número 6 y acá vemos la web completa ahora sí pasemos a revisar esta figura se me hizo bastante cool la verdad se me hace muy imponente más que nada por la figura la capa está bien elaborada esta es una figura que está bastante cool bueno vamos a revisar las articulaciones de abajo hacia arriba como siempre dobla bastante bien el tobillo hacia abajo hacia arriba está bastante decente también hacia los costados igual bueno permite girar 360 grados por la articulación de bola y esto es algo muy curioso que por lo menos a mí no me había tocado ver en otras figuras en la parte del alta del tobillo se alcanza a ver aquí que es donde es como que donde termina su bota permite girar 360 grados esta parte esto esto si nunca por lo menos a y nunca me tocó ver que viene siendo el movimiento que trae acá en la parte alta de la pantorrilla pero bueno esto lo trae acá en la parte del tobillo la rodilla doble articulación que nos permite un buen doblez en la parte alta de la pierna el movimiento vamos a ver lo trae aquí donde termina el botín que es toda esta esta parte de la bota por así decirlo igual gira 360 grados trae un split bastante bastante decente chiquense la patada hacia el frente está bastante bien bastante bien patadas de atrás bastante decente igual trae permite girar 360 grados la altura de la cintura y en la parte alta del abdomen nos permite inclinar se fijan se inclina bastante bien se inclina decente hacia atrás no se alcanza a hacer el hueco que les sea se les hace aquí en algunas figuras cuando se inclinan la textura del traje se fijan son muchas líneas no y entonces me gustó me está gustando bastante trae un el cinturón el cinturón no se mueve ni nada únicamente es plástico color rojo y ya es todo trae este rombo aquí en la altura del pecho y las sombreras las sombreras son de plástico flexible nada no se preocupen nada que se pueda romper el brazo el brazo lo levanta a cerca de los 90 grados un poquito más nos permite girar 360 grados cuidado y nada más con las sombreras en la parte baja del hombro igual permite girar 360 grados el codo lo trae doble articulación nos permite mover bastante bien aquí se fijan esto la muñeca la gira 360 grados se mueve bastante bien hacia arriba se mueve bastante bien hacia abajo esta mano la mano izquierda la trae así como forma de garra no es el agarre que trae está cool y la mano derecha es una mano de puño entonces está bastante decente obviamente hubiera estado más cool si trajera otro cambio de manos por ejemplo pero bueno ahora si veamos de cerca la cara chequense la cara es color blanco totalmente trae nada más de las cejas los labios y aquí en la parte de la barba en color negro y los ojos en rojo con igual un rombo en la frente y el cabello color negro está bastante cool gira yo diría que si gira a los 360 grados pero como topa con la el cuello de la capa no pero no alcanza a girar entonces pues nomás aquí hasta aquí nos permite hacia arriba se inclina bastante bien hacia abajo también bastante bien chéquense sin problema alguno hacia los costados me nada literalmente nada y ahora sí veamos la capa la capa por por la parte de afuera es azul son como que ahora sí que la capa trae dos capas la parte interna igual color azul la parte externa igual y por la parte de adentro trae es un color rojo oscuro guinda y se fijan son como muchas tiras son muchas tiras pero porque justamente así es la capa de en la en el cómic y en la caricatura pero están están pegadas no es bastante flexible entonces no hay problema que se romper igual no hay que jugar mucho con eso acá en la parte de atrás vemos cómo se unen está bastante cool me gusta bastante esta figura pero bueno qué tal qué les parece ustedes y este es el el acce el único accesorio que trae mister sinister que es la va de wendico que es el brazo derecho chéquense está bastante que les haré a ver si próximamente completamos estaba vamos a ver cuánto mide mister sinister siniestro que vienen siendo 18 centímetros hasta la parte alta de la cabeza y casi casi 19 hasta la parte alta de la capa y acá lo vemos a un lado de sus socios por así decirlo quizás sabertooth se fijan sabertooth es una figura bastante alta en comparación con otros sin embargo está más o menos a la misma altura de mister sinister y apocalipsis que es uno de los socios principales mister sinister mister siniestro quien si está bastante considerablemente más alto como la ven y acá lo vemos junto a los sex men que son sus parte algunos de sus acérrimos enemigos está titania rogue wolverine bestia y gambito es el más alto de todos entonces creo que está bastante bien la proporción conforme lo vimos a las caricaturas en el cómic que les parece que andas te gustó lo quieres lo tienes te lo vas a dar en la verdad para mí si vale bastante la pena para completar algunos de los enemigos de x-men entonces se me hace una excelente figura y bueno me escriben aquí en los comentarios que te pareció que si quieres ver algún otro personaje ya sea en fotografía vídeos reviews o aventuras en stop motion además de eso sígueme en instagram que es cuando subo algunas fotografías y anuncios de las figuras que se van uniendo a la colección nos vemos en el siguiente vídeo adiós y